Soy Pablo Garanechea, soy director del área de acción climática en ECODES y la verdad que ECODES pues es mi escuela, mi organización, mi trabajo, mi vida porque llevo aquí pues desde el año 95. ECODES me ha permitido crecer como persona, crecer como profesional y trabajar en temas tan apasionantes como en este caso, en este momento, la acción climática. Además, mi trabajo en ECODES me ha permitido conocer América Latina, trabajar en América Latina, en los proyectos de cooperación para el desarrollo y también vivir en Perú que es mi segunda patria. ¿Qué espero de ECODES? Pues como suele decir nuestro director, lo que espero de ECODES es que no tenga que estar porque en realidad el cambio climático no exista y hayamos conseguido frenar la emergencia climática en la que vivimos. Dicho esto, la expectativa que creo que va a ser difícil de cumplir es que ECODES siga trabajando en el modo que lo viene haciendo desde hace tiempo, generando alianzas para que a través de esas alianzas sociales entre los tres grandes ejes del cambio, las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía, podamos acelerar los cambios que necesitamos para trabajar de una manera más sostenible, vivir de una manera más sostenible en este planeta.